El licenciado César Duarte estuvo insistente para conseguir para los chihuahuenses el beneficio de la regularización de los automóviles que se encuentran circulando en el estado y que no han sido debidamente legalizados. El licenciado César Duarte, afortunadamente logró conjuntar la voluntad de la Secretaría de Economía con la presidencia de la Asociación Mexicana de Propietarios de Vehículos y se estableció ya el acuerdo mediante el cual se van a regularizar alrededor de 150 mil vehículos que circulan en el estado y que no han sido debidamente legalizados. Estos vehículos deberán ser inicialmente registrados en lo que se denomina el registro público vehicular y tendrán que ser revisados para confirmar que se encuentran en condiciones de circular o sea el engomado ecológico. Y también se habrá de determinar si los vehículos tienen o no algún reporte de robo en el país de origen, caso en el cual pues entonces si existe algún reporte pues no podrán ser fronterizados. Después de eso pues ya el estado otorgará una garantía por la regularización del vehículo sobre los posibles impuestos que se puedan dejar de pagar en caso de que el valor del vehículo sea mayor al que se reporte en el momento de la fronterización o nacionalización. podrán ser fronterizados los vehículos que tengan cuando menos cinco años anteriores a la fecha en que se realice el trámite.